Las últimas notas del entretenimiento, por supuesto nos las trae de primera mano nuestro querido Luis Gustavo en tiempo de novela, con es como que tiempo de estrellas te voy a cambiar el nombre del segmento Tú siempre me andas cambiando el nombre Por supuesto Oye, bien, feliz de estar aquí nuevamente Quiero mandar un saludo a Karina en Santiago Y a Rosana también, les mandamos un beso Y hasta Medellín que también nos están viendo Oye, también yo te quiero mandar un saludo de cumpleaños By the way, a Leo que está de cumpleaños hoy Y a su mamá que nos está viendo desde Venezuela, imagínate Saludos a todos ustedes Oye, vamos a entrar en materia Y algo que la gente dice que no le gusta Pero como le gusta Son las noticias Las noticias de farándula Ok, las noticias de farándula que nos trae Luis Gustavo Son bochinches en buen panameño Y hay muchísimos México ha generado muchos bochinches esta semana Y precisamente vamos a arrancar con uno Que se llevó el premio mayor pero de la peor manera Exacto, con Wicho Domínguez Mejor conocido como Wicho Domínguez El actor Carlos Bonavides, ahí tenemos en pantalla Él tenía un show en Texas En Houston En Houston, Texas En los Estados Unidos Con unas compañeras Comediantes También se iban a presentar en un restaurante Allá en la ciudad ¿Y qué pasó? Tenían visa de turista Y los rebotaron Les dijeron que no podían entrar Y los echaron para atrás Y hasta después de 5 años No pueden volver a los Estados Unidos Los deportaron Los deportaron Pero tengo entendido que el gobierno de los Estados Unidos Hay como una solución Para poder entrar Y quitar esto Beto de 5 años Que es pedir perdón a los Estados Unidos Y el señor ¿Cómo se llama el actor? Carlos Bonavides Carlos Bonavides Popularmente conocido como Wicho Domínguez Dijo que él no iba a pedir perdón a los Estados Unidos Porque él no ha hecho nada Dice que de hecho lo trataron como si fuera un criminal Que los metieron en un salón Lo revisaron todo Y ellos al final iban a trabajar sin lucrar Porque era como un favor que le estaban haciendo a un amigo Que tenía una actividad en un restaurante Entonces pasó esta situación Y pues ellos ahorita mismo Iban a ir a la embajada de Estados Unidos en México Para que el gobierno americano Les pidiera disculpas a ellos por el error que cometieron Wow Entonces tenemos más notas además Ahora tenemos a Cristian de la Fuente Este actor chileno Que tuvo un problema con José Ron El actor mexicano Resulta que hubo una escena de una telenovela Que ellos están grabando Que se llama En tierras salvajes Creo que producción tenemos las escenas Si la podemos pasar Pasó algo, estos son guapos Bueno Mientras pasamos la escena Les cuento Aquí está la escena Ahí sale Esta era una escena de la telenovela Entonces Cristian Que es el que está aquí Talando el árbol Puso en su mensaje en Instagram A falta de gimnasio Tenemos el árbol El otro actor Que como que no entendió el mensaje Que no está en la novela Lo reventó Como en buen panameño Y dijo que así mismo como estaban tumbando Esperaba Que sembraran más Esto generó polémica Porque Se nota que le nada más le está dando Ahí de mentirita Claro Y que es una actuación Además dicen que el árbol Era uno de los árboles Que estaba por derribarse O sea que ya Que ellos La producción se aseguró De que fuera un árbol Dañado Por decirlo así Entonces Esto comenzó una polémica Por redes sociales Cristian bloqueó Cristian bloqueó a José Ron De sus redes sociales Se dice que Cristian La Fuente tiene un carácter así Bastante especial Bastante especial Pero te voy a ser sincera Luis Gustavo Fócame aquí Yo lo que menos estaba viendo ahí Es el árbol Ay Erika nota Le diste el cuerpo A Cristian de la Fuente Claro Pero se notaba que le estaba dando No me podíamos concentrar Exacto Era parte de la telenovela Yo no sabía que había un camarógrafo Que estaba viendo los músculos Y Marcela también Pasa con mucha frecuencia Cuando los actores Pues están personificando una escena Haciendo algo que de repente No es lo más Sabes Cosher O lo más lindo del mundo Pero es actuación Y en eso consiste la actuación Pero lo más triste Es que un compañero Que un compañero Que lo entiende Que lo debe entender Cuando sabe lo que se debe estar haciendo Claro Ahí se ve claramente la cámara Que están filmando Sí, el tipo le está dando un pedacito Y que tin, tin, tin Ahí está un pavocito No puedo con ustedes Marcela también me hacía señas De quién es Cristian de la Fuente Cristian de la Fuente Ahora te paso el Instagram El esposo de él Es una presentadora Sí Ok, seguimos con Belinda Belinda revolucionó sus redes sociales Con una foto Con una foto sin maquillaje Que de hecho se ve más linda Sin maquillaje Que con maquillaje Y eso ¿Tenemos la foto? Ahí debemos tener la foto Producción Vamos a proyeccionar la foto Y revolución Muy hermosa Ella Ella está de novia De Chris Angel Sí Declaró que ella no se va a retirar Porque se comenta mucho Que se iba a retirar Del mundo artístico Por el novio Pero ella dijo que no Que sigue con su música No, qué pena ¿Por qué? Y pues probablemente Con su actuación Por aquí la vemos Hermosísima Unas fotos espectaculares Que saca Yo la sigo Además se rumora Que ella se hizo 800 mil cirugías pláticas Con un cirujano en Colombia Que la dejó divina Igual ella siempre fue hermosa Ella siempre fue bonita Pero ella se retocó todo Todo Porque va a dejar la carrera Y sin maquillaje Mira qué linda que es Exacto Bueno, seguimos con Galilea Montijo Galilea Montijo Siempre anda como generando noticias Esto me recuerda mucho a Alejandra Una presentadora De pequeños gigantes en México Que ya no va a ser De hecho ¿Ya no va a ser? No Presentadora Porque eso lo está haciendo Univision ahora Ella dijo que por muchos compromisos No puede cumplir con Este año Y ahora creo que va a ser Gisette Blondet La puertorriqueña La que va a ser la presentadora Bueno, esta foto Recientemente la sacó Galilea Con sus amigas Después sacó esta Si la observan Ella está del lado derecho De la pantalla Y se le ve una leve pancita En la foto En la anterior no se veía Obviamente la gente Comenzó a escribir Y que felicidades Estás embarazada No sé qué Al parecer es una mala posición Cuando estaba cargando la tabla Y aquí está la foto La primera foto de ella Digo, hay que ver Si también es retocada Como hacen muchas Artistas y presentadoras De televisión Que después dicen Que sí, que no Claro, pero yo mismo Que agarrando la tabla Sacó la panza Titi, pero es que ¿Quién puede Dejar de respirar? Dije, para la foto Agarrar la tabla de Pable Aunque es más grande Que la de Surf Y pesa Y dije, salir linda Eso no se puede Así que ella tiene derecho A sacar la pancita Bueno, ella aclaró Que no está embarazada Y digo, ya están las pruebas ¿No? Ella sigue generando Noticias también Dicen que quiere irse A Estados Unidos A conducir un programa Un morning Y que se está comportando Y está haciendo berrinches En Televisa Como para que la saquen Y poder seguir Eso es lo que se está comentando Voy a averiguar Para ver si es verdad Y está donde llega Exacto De Televisa Y por último Con una que fue la reina De los Bajitos Bajitos A ver si lo digo bien Porque estaba diciendo Susha Susha está bien dicho Yo decía Chusa Por tratar de no equivocarme Ok En los carnavales Ella salió en un carro De la comparsa Río Grande ¿Qué pasó? Ella trabajó por muchísimos años Por 30 años Aproximadamente Trabajó en Globo Ahora que salió Ese que ya estaba consciente Globo no la sacó En ninguna parte Y cuando pasó Tiraban la cámara Hacia abajo Para no enfocar Ni la comparsa Ni a Susha No entendemos Cuál es el resentimiento De Globo Hacia Susha Y ellos fueron Los que la despidieron A ella Porque decían Que su programa Ya estaba con bajo rating En los últimos años De hecho cuando la despidieron Ella estaba con una Con una fractura en el pie Y ella no podía trabajar Entonces Eso pasó en el 2014 Ahora ella pertenece A otra cadena de televisión Pero ella dice Que estaba consciente De que No la iban a transmitir Pero igual a ella le duele Porque ella le entregó 29, 30 años de su vida A Globo Para que la traten de esa manera Y los fans Obviamente se alborotaron Sacaron pancartas Hay una sucursal De Globo En una provincia De Brasil Donde ponían pancartas Donde decían Que Susha Era la reina del carnaval 2017 Protestando por la Susha Protestando por la Susha Yo creo que en verdad Es una bobería Yo pienso que si no hay un tema Madura corporativa Si no hay un tema legal Porque puede que Después de estas rupturas Pues obviamente A veces quedan Cosas como que Tú no me puedes sacar En tu canal Yo no puedo aparecer No pueden decir mi nombre Ese tipo de cosas Y obviamente Como estas negociaciones A veces se dan en tiempos de guerra Pues también puede que Se haya definido eso Y después la gente Nada más se sepa el cuento De que no la filmaron Y de repente no se pueda filmar Y si se podía filmar Es como dice Erika Es una necedad Es una necedad Es una inmadurez corporativa Una inmadurez corporativa Bueno Gracias Luis Gustavo Oye Si la gente tiene Noticias Que de repente Quiera O tesorístico Oye Quiere saber Si algún tema Que me quieran preguntar A Luis Gustavo Pityuay En Instagram y Twitter Y a Luis Gustavo Macías En Facebook Bueno